Muy bien, vamos a la Biblia San Mateo capítulo 13 San Mateo capítulo 13 Cuando lo tenga por favor me dice un amén para confirmar Muy bien, 13 el verso 1 al 9 Lea conmigo por favor Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca Se sentó y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí, el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto ¿Cuánto dice? ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a setenta? ¿Y cuál a treinta por uno? Y el verso 9 como dice El que tiene oídos para oír, oiga Cuando dice esa frase El que tiene oídos para oír, oiga Se refiere a escuchar con ambos oídos Y usted lo retenga en el nombre de Jesús Puede sentarse por favor en este momento Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Le damos un fuerte aplauso al Señor Ya estamos completamente en vivo Gloria a Dios Para que las personas de todas partes del mundo Literalmente nos puedan escuchar Yo quisiera hermanos enviar un saludo Muy, con mucho cariño A mi hermana Florecita y su hija Yoli La hermana Florecita es miembro de Torre Fuerte Ha servido mucho ¿Cuántos aman a la hermana Florecita? Ella se está recuperando por cuestión de salud Está en Tuxtla Y pues que Dios la bendiga Y la fortalezca Y le demos un fuerte aplauso al Señor Por la vida de la hermana Porque Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Alguien diga amén Muy bien Les recuerdo que no he podido continuar con la serie Porque pues el miércoles estuvo el profeta Han venido otros siervos a compartirnos Pero estoy en una serie Estamos en una serie que le hemos titulado El trigo y la cizaña Solamente para que tenga una idea Y poder introducir este mensaje Mire Hablábamos la vez pasada de Mateo 13 Que está llena de parábolas La palabra parábola significa al lado de Son historias que el Señor contó Para revelar una verdad Un principio hermenéutico dice Que en las parábolas no se usan nombres propios Por eso el rico y Lázaro no es una parábola Porque se usa un nombre propio Entonces en la parábola del trigo y la cizaña El Señor gracias a Dios Interpreta, da la explicación de La parábola del trigo y la cizaña Y aquí mismo Mateo 13 Habla de la parábola del sembrador Y más adelante, versículos más adelante Gracias a Dios Cristo mismo nuestro Maestro Nos da la interpretación de esa parábola Entonces no es muy complicado Aunque les diré algo A veces una parábola es tan sencilla Que son las que a veces se vuelven más difíciles De interpretar Pero gracias a Dios aquí el Señor nos ayuda Y es bien claro Dice claramente que El campo no es la iglesia El campo es el mundo Y en el mundo dice la palabra de Dios Que el que siembra la buena semilla es Cristo La buena semilla en este caso Dice que son los hijos del reino Es decir y les demostraba la vez pasada Que todas las personas que han sido Escogidas y dirigidas para vida eterna Son los que están aquí y oyen la palabra Y la ponen por obra ¿Me escuchó? Pero entre que el Señor sembró la buena semilla Y hay hijos de Dios engendrados Dice San Juan capítulo 1 Estos no son engendrados Ni por voluntad de carne Ni de sangre Ni de hombre Sino por voluntad de Dios Esto significa Que si usted es cristiano No es porque usted haya querido Sino porque Dios tuvo misericordia de usted Y el Señor lo ha alcanzado Para vida eterna Yo recuerdo que Hace 30 años A mi me bautizó mi pastor Y otra familia De ellos ya no supe nada Hay mucha gente que empezó la carrera conmigo Y sin embargo a pesar de todo Aquí estamos perseverando en el camino del Señor Entonces ¿Qué quiero decir con esto? La parábola del trigo y la cizaña Es bien clara La cizaña Otra versión dice La mala hierba Son los hijos del diablo También demostrábamos Lo que dice Génesis Y lo que dice San Juan Apóstol Que los hijos del diablo Son aquellos que aunque han nacido De un papá y de una mamá terrenal El diablo los reengendra Es decir Así como hay hijos de Dios Se oye feo Pero también hay hijos del diablo Ahora ¿Estos dónde están? En el mundo En el mundo habemos hijos de Dios Y habemos hijos del diablo Hijos de luz Y hijos de tinieblas No debería haber En la congregación cizaña Sin embargo Es necesario ¿Me escuchó? La iglesia es trigo La iglesia son todos aquellos Que de alguna manera Hemos venido a los pies del Señor Y no me refiero Que seamos infalibles Pero que si tenemos Un corazón dispuesto Para glorificar el nombre de Dios Y que cuando sientes Que le fallas al Señor Ahí mismo te arrepientas Y le pidas perdón al Señor Lo ideal es que la iglesia es trigo Sin embargo Quiero decirle lo siguiente Aquí en la congregación Hay trigo y hay cizaña Y le digo algo más Para que usted se espante No solamente en la congregación A veces la mujer es trigo Y el hombre es cizaña A veces el hombre La mujer es cizaña Y el hombre trigo O los hijos son cizaña Y los papás trigo O a veces los papás son cizaña Y los hijos son trigo Mire hace algunas semanas Me entristeció tanto Un chico muy buen muchacho Ya sirviendo y todo Me dice pastor Me voy a despedir Un tiempo de la iglesia Le digo oye Pero por qué Es un buen muchacho Él se convirtió Aquí en el ministerio Estorre fuerte Dice no voy a dejar El camino del Señor Pero no voy a venir Porque sus padres Prefieren verlo En antros Borracho Drogándose A verlo en la iglesia ¿Sabe cómo se llaman Sus padres? Cizañas E hijos del diablo Aunque usted no diga amén Ya le tembló la carraca Entonces sorpréndase más Porque si en la congregación Hay trigo Es la iglesia Hay cizaña Hay mucha gente Que no está convertida Pero parece que fuera cristiana Por eso el Señor nos dice Pon tu mirada ¿En quién? En Jesucristo Porque hay gente Que se va de las iglesias Dañadas Que mira el diácono El pastor La hermana me mira feo Y yo te digo una cosa Si tú te vas de la iglesia Por la gente Nunca viniste por Cristo Porque aquella persona Que vino por Cristo Pase lo que pase Va a permanecer Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Alguien que es trigo Va a perdonar Alguien que es trigo Va a tener misericordia Alguien que es trigo Va a ser justo Al juzgar cualquier causa Mire como en toda iglesia Aquí han regresado Hijos pródigos Porque no les puedo llamar De otra manera Son hijos Pero se fueron de pródigos Un tiempo Uno los regresa Y nunca va a faltar El hermano mayor Que diga Y este que vino a hacer Y hasta fiesta Le hacen Y hasta le dieron La bienvenida Y yo voy a decir Como el padre Del hijo pródigo Pues este ingrato Muerto era Y ha resucitado Porque se lo llevó El chompiras El chancla No sé Algún lobo rapaz Lo arrastró Y si volvió Es porque es de aquí Estamos de acuerdo Entonces Nosotros tenemos Que estar conscientes Aquí hay trigo Y hay cizaña Y sorpréndete más Puede ser que tú Seas trigo Y estás durmiendo Junto a la cizaña Vos El esposo de Ruth Durmió junto a la cebada Junto al trigo Y le tocó Una buena esposa Pero puede ser Que tú Estás durmiendo Con la mismísima cizaña Porque la cizaña Trata de quitarte La paz Trata de influirte Mal Trata de atacarte ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios Y los ángeles Conocen Saben distinguir Cuál es trigo Y cuál es cizaña Los dos se parecen mucho A la vista del hombre Dicen Pues si llega a la iglesia Y mira lo que está haciendo No pongas tu mirada En el hombre Algunos dicen Es que mira Aquel ya hasta Canta Dios Y danza Y esto y lo otro Solamente ponte a pensar Que ese es cizaña Por eso No cualquiera es hermano Me está escuchando Al igual No todos somos hijos de Dios Hay creación de Dios Y hay hijos de Dios Y Jesús dijo Mis hermanos Son los que hacen La voluntad de mi padre De acuerdo Entonces cuando alguien Te señale Mira que aquel Mira aquel otro No te preocupes Ni te amargues Dijas Ah no voy a ir a la iglesia Hay una bola de hipócritas Si hay bastante aquí Muchísimo Pero acuérdate Que está el trigo Y la cizaña Y cuando el trigo Y la cizaña Crecen Entonces se manifiestan ¿Sabes por qué? Porque la cizaña Si usted lo agarra Y lo come Se le infla el estómago Y se puede morir la persona Si no lo atienden Inmediatamente En cambio El trigo De ahí se saca el pan Se sacan tantas cosas Del trigo En el medio oriente Es la comida Desde hace siglos Cuando uno va allá Sacan muchos productos Que ellos han fabricado Así como comida Le ponen aceitito de olivo Y uno dice Guácala Pero cuando uno lo come Es bien rico El trigo Entonces Llega un tiempo En que el trigo Da fruto Fruto bueno ¿Escuchó? Da fruto bueno Y la cizaña Todo el tiempo Es ponzoñosa Venenosa Mortal Tóxica ¿Escuchó? Por eso le digo Si tu mujer es tóxica Elevado a la diez mil Es cizaña Ora por ella Tal vez Dios tenga misericordia Bueno voy a seguir predicando Mire entonces Es que les dije un ratito Así que sólo Para que volteen a ver a su mujer Y digan Ya lo viste Ahora ¿Puedo hacer que estás durmiendo Con la cizaña? Pero tú sé trigo Y no te desanimes La cizaña Imagínese que alguien me dice Un día Mire pastor Que mi esposo Cuando llegamos a la iglesia Llegaba a orar Para que A pedirle a Dios Que yo me retirara de la iglesia Dije Esta parte de cizaña Es bruto Elevado a la décima Esa oración no procede Porque Dios No escucha a los pecadores Al menos que se arrepientan Al menos que sea una oración De arrepentimiento De ahí Dios no te oye brother Pero a sus hijos Dice la palabra de Dios Que cercano está Jehová A todos los que le invocan Dice una coma Y luego dice A todos los que le invocan De veras Dice la palabra del Señor Esos son los hijos de Dios Entonces tenga cuidado Puede usted estar viviendo Con la mismísima cizaña Tal vez diga Ya no voy a la iglesia Porque hay hipócritas Y en tu trabajo No hay hipócritas Y ahí no dejas de llegar Por eso Y en tu escuela No hay hipócritas Y no por eso Dejas de estudiar Y en tu familia No hay hipócritas Si Gente Disfrazada Que te va a acompañar A la congregación Y te va a decir Domingo No vayamos Vieja Es día de fiesta Vamos a la palapa Del chupacabras Ahí hay variedad Hay de todo Y si dice la vieja Perdón la cizaña Si dice también el trigo Se está contaminando Créame hermanos Que He estado orando bastante Para que Dios me dé Iluminación Revelación en su palabra Y en este segundo tema Yo le puse Los enemigos Del trigo Este tema se llama Los enemigos Del trigo Como se llama Usted puede decir Llanamente Pues la cizaña Es mi primer enemigo Pero también hay cosas Porque mire Aquí en la parábola Dice Jesús El sembrador Salió a sembrar Eso en hermenéutica Se le llama Pleonasmo Dice Ni modo Que salió a jugar A básquetbol Y que tal Que el sembrador Salió a jugar Básquetbol O a pescar No Ese día El sembrador Salió a sembrar Y mientras Sembraba Parte de la semilla Cayó Diga conmigo En el camino Otra parte Cayó Diga conmigo En pedregales Y otra parte Cayó Entre espinos Pero gloria a Dios Que otra parte Cayó En buena tierra Entonces Entonces En el verso 18 Si me quieres Seguir Por favor Gracias Al maestro De maestros Cristo Jesús Dice Oigan pues Ustedes La interpretación De la parábola Del sembrador Uy que maravilla Se imagina Usted Los escenarios Que el señor Tenía Le alejaban La barca Hacia adentro Y en la playa La gente Y ahí con la brisa Del mar Les predicaba Se ha puesto Se ha puesto a pensar Como miles De personas Escuchaban La predica De Jesús Y no tenía Estos aparatos Bueno una Podemos decir Pues él es Dios Hacía que todos Le escucharan Pero Jesús Sabio El señor En la barca Donde se ponía Le calculaba Para que el viento Corriera de sus espaldas Hacia allá Entonces cuando Él hablaba La palabra Dice la biblia Que los vientos Y las nubes Son siervos De Dios También que llevan Su mensaje Entonces eso Llevaba la palabra No merece un aplauso El señor Que dijera La viejita Que vivo Es el señor Amén Bien muy listo Nuestro señor Jesucristo La verdad Que no había pensado En eso Hoy tenemos Estos aparatos Pero en aquel tiempo No había nada De esto Y la gente Escuchaba En las multitudes Oigan ustedes La parábola Del sembrador Entonces Una parte Cayó En el camino Por aquí Lo van a poner Los chicos Una parte Cayó En el camino Señor Eso que significa Escuche Es buena semilla Recibió la palabra Está ordenado Para vida Eterna Alguien diga Gloria a Dios Por eso Porque usted puede Ya me fui al infierno No Escuche Esta persona Fue Ordenado Para vida eterna El señor Lo alcanzó Pero dice Pero dice Que cuando Este oye La palabra Y no La entiende Viene El malo ¿Quién es El malo? Mi suegro No Aquí el malo Aprende a interpretar Parábolas Es el diablo Del griego Diabolos Enemigo Y arrebata Lo que fue Sembrado En su corazón Este es el que Fue sembrado Junto Al camino Ayer Que daba Clases A los Alumnos De segundo Les preguntaba Si vinieron El miércoles Y dijeron Que si Después le preguntaba Si se acuerdan Del mensaje Si se acuerdan Que hubo Un pastor De fuera Aquí Le digo Si se acuerdan Del título Del mensaje Porque perdón Pero yo si Pongo atención Y la mitad De ellos Se acordaba La otra mitad No Ese es el que Fue sembrado Junto al camino No entiende Nada Dice Que dijo Este hombre Mira Está el profeta Aquel chaparrito Que viene Que palabra Da verdad Y el señor Te dice así Te empieza a hablar Yo me quebranto Ah que lindo Y cuando le dice Uno a la persona Que lo recibió Que opina De lo que Dios Le habló Que ni le entendí Nada Dice Porque su mente Está en otra parte Es la semilla Que cayó Junto al camino Vienen las aves De los cielos Que son tipo De demonios Escuchó eso Las aves de los cielos Ahí son tipo De demonios Arrebatan Lo que fue Sembrado A los de tercero Les pregunté El problema fue Que nadie vino El miércoles Y otros No son de torre Pero a mí Siempre me gusta Preguntar En las clases A ver De qué prediqué El domingo De qué predicó El siervo El tal día El domingo En la tarde Para comprobar Que la parábola Del sembrador Es cierto Cayó junto al camino Es el que recibe La palabra Y no entiende Nada Saliendo de aquí Mire Por eso dice el señor El que tiene oídos Para oír Oiga Porque algunos Aquí les entra Y aquí les sale Hasta aparecen ídolos Ay qué chido Pastor soy ídolo No pero de esos ídolos Monigotes Había un señor Que compró su ídolo De bulto Y ahí se hincaba A pedirle Y nada Y llega un Su amigo Y le dice Compadre Mire Su ídolo No le contesta Porque tiene tapados Algo Ambos oídos Agarre un taladro Y le abre Le abre Sus oídos Bueno dice aquel Agarra su taladro Derecho Izquierdo Ahí le sigue pidiendo Y nada Dice compadre No me funcionó Ah cometiste Otro error Compadrito Porque el hoyo Que le abriste aquí Cruza hasta acá Entonces lo que tú Le pides Entra aquí Y sale aquí Ah voy a tener Que comprar otro Y cuando Cuando yo supe Esto dije Así hay algunos cristianos Que por aquí Les entra Y por aquí Les sale Están aquí Eso espero Porque les dejo Una tarea Llegando a casa El jefe de familia O alguien que sea Pilas para el Señor Dígale A ver Como viste la prédica Del apóstol Que aprendiste Te van a decir Oh la prédica Estuvo buenísima Y de que habló Saber pero estuvo Buenísima Eres Eres Trigo Eres buena semilla La bronca Que como tu mente Está pensando En si hay vida O no en mercurio Están acá Pero pensando Y le voy a llamar A fulano Para cerrar el trato Y voy a llamar A no sé quién Y voy a hacer esto Está aquí su cuerpote Pero su mente Está en la palapa De chupacabras Tranquilo brother Y seña de eso Es que en la tarde No vienen Porque como religiosos Nada más iban los domingos En la mañana A misa Una vez al año O al mes O a la semana Y ya Igual aquí Una vez al culto Vieja Para qué tanto Cuidado con la Esa es cizaña Identificalo Si tu marido Tu familia Te dicen que el miércoles O el domingo Vayan a otro lado Menos a la iglesia Esa es cizaña Pero pastor Ofrenda Es cizaña Pero ha dado Es cizaña Mira llámale como quieras Es cizaña Porque los hijos de Dios Del ministerio Estorre fuerte Saben que su domingo Y su miércoles No son negociables A ver mujer Dile Dile a tu esposo No le tengas miedo Total aquí no te va a pegar Aquí se tiene que aguantar Dile Mi miércoles y domingo No es negociable Dile a la persona Que tienes al lado Mi miércoles y domingo No es negociable Si tu te quieres ir A la palapa Del chupacabras Ve Pero conmigo no cuentes Ok La semilla También cayó Que sigue Siguen los espinos No los pedregales Creo Ponme ahí Ok Diga tu amigo Pedregales Muy bien Entonces mire Continúa el Señor Y dice El que fue sembrado En pedregales Este es el que Oye la palabra Y al momento La recibe con gozo Gloria a Dios Aleluya Fue a su encuentro Suben aquí a testificar Y que mamacita Te amo Y que este año Me caso contigo Y que voy a dejar A mis diez amantes Y que lindo Recibió la palabra Con gozo Aleluya Cuanto dan gloria a Dios Por eso Sabe cuál es el problema Que no tienen raíz En sí Por eso las personas Cuando vienen del encuentro Se les explica Me han escuchado decirlo Porque tengo esa responsabilidad Señores O señoras Quien sea No lo es todo El encuentro no lo es todo Es solamente el arranque Libertad que Dios te da El apóstol Pablo dice Debes de permanecer En la libertad Con que Cristo Te ha hecho libre Y para esto Debes de congregarte Porque no te puedes decir Cristiano Sin congregarte Es que soy cristiano De closet Pues cuando Cristo venga No te va a hallar En el closet Me escuchó Esos que tiene Cinco años Que vinieron a escuchar La palabra Y hasta hoy vinieron Me escuchó Hasta pienso Que puede ser cizaña En vez de trigo Pero bueno Eso se lo dejo a Dios Pero no tienen raíz En sí Sino que es De corta duración Pues al venir La aflicción O la persecución Por causa De la palabra Luego Tropieza Les adelanto Algo El primer domingo De septiembre Que es 4 de septiembre Chequenlo por favor Vamos a tener Nuestro ayuno Congregacional Todos Ayunamos ese día Y entregamos Hasta la tarde Bueno Todos los que son trigo La cizaña no viene Discretamente Se sale por la rendija Bueno Gloria a Dios Se queda el trigo Una forma Como yo puedo saber Quien es trigo El que ora El que ayuna Ese es trigo Pero que dice No que voy a estar Ayunando A las 12 me arden Las tripas No que me voy a Traspasar Ese tiene mentalidad Carnal todavía Entonces Ese día Les voy a presentar Algo Mire No sé si alguna vez Ha leído Ha visto La película El progreso Del peregrino Cuando él quiere Llegar a la ciudad Celestial Y se le acerca Uno ahí Dice Peregrino A donde vas Y se llama El personaje Se llama El flexible Y llega un momento Que el peregrino Que pretende ser cristiano Hay algunos Que se burlan de él Y dice Flexible Peregrino No me gusta Que se burlen de mí Dice el peregrino A mí tampoco Pero no por estos Hijos de las tinieblas Voy a dejar el camino De Dios Y finalmente Flexible Se regresa al mundo Y peregrino Sigue adelante Ya verán La historia Ahora Escuche esto Cuando viene La persecución Mire Hoy en día Corea del Norte Si alguien Escuche bien Si algún cristiano Dicen Ay nadie me comprende Ya me quiero morir Hable conmigo Por favor No se suicide Lo mando A Corea del Norte En Corea del Norte Ahorita es El vil foco De Satanás Matando A los cristianos Les pasan Literal Aplanadoras Encima De los cristianos Los torturan Alguno se quiere morir Lo mando A Corea del Norte Entonces no se me anda Deprimiendo El que se deprima Corea del Norte Solo porque Alguien se burla Ay si el cristiano Ya va a ayunar Ay si el cristiano Ya se va a su iglesia Muy santito Él Cuando viene La palabra La reciben Con gozo A mucha alegría Pero cuando viene El problema Ya no quieren Nada con Dios Dice que dejan El camino del Señor Por lo tanto Ese Ese Trigo Esa semilla Se hace Infructuosa Sabe que declara La palabra Y declara usted También Nosotros no somos De los que retrocedemos Porque el Señor Dice El que retrocediera No agradará Mi alma Dice el Señor Nosotros somos De los que Vamos hacia adelante Para conservación Del alma Dice la palabra Si Entonces Aunque se burlen De ti Te hagan bullying Estamos hoy En la generación De cristal Porque aquellos Cizañudos Hijos del diablo Son de azúcar Y de papel Están al aire No saben Ni de donde vienen Ni a donde van Porque están corrompidos Mas nosotros Sabemos que de Dios Venimos Estamos de paso Por esta tierra Y un día Volveremos A la presencia Del Señor Te das cuenta Entonces Aunque tu esposo No quiera Hermana La salvación Es personal Yo tengo Una hermana Mayor Gracias a Dios Ella conoció De Cristo Antes que yo Me habló Mucho del Señor Dios un día Me tocó Y entregué Mi vida Al Señor Pero sabe Su esposo Su esposo No quería Nada con Dios Y tenían Una buena Camioneta Y cuando Él Se iba a jugar Fútbol Y tomaban Y si llovía Imagínense Las patas De aquellos jugadores Así lo subía Su camioneta Se enlodaba Todo sucio Con olor a cigarro Con olor a cerveza Porque ya ve Que los que Juegan fútbol Y no conocen a Dios Si ganan Toman Si pierden Toman Si empatan Toman Por todo Toman Hasta con el himno Nacional Toman Igual era este Ah pero si Mi hermana Iba a la iglesia Llevaba la camioneta Bien lavadita Y le echaba el rayo A dos o tres hermanitas Uff Decimos en Tux La gran trompa Y él le decía No quiero que vayas A la iglesia Y decía Si no tú moriste Por mi brother Fue Cristo El que murió Por mi Y yo voy a seguir Y mire mi hermana Hasta la fecha Ya lleva como 35 años Conociendo al Señor Y tal vez A usted Que no le gusta El chisme Diga Y que pasó Con su cuñado Díganme Pues si se los digo Ya está en la gloria Del Señor Ahora No me alegro Por eso Me alegro De que al final Fue salvo Sabe por qué Porque este Se oponía Y que esto Y que muy salsita Y que no Dios fue tratando Con él Fue tratando Con él Fue tratando Con él Y yo doy Gracias a Dios Que en ese trato Él aprovechó Ponerse a cuentas Con el Señor Le dio azúcar Pues tomaba Mucha coca Comía mucho dulce Le amputaron Un pie Quedó ciego Y una semana Antes de que Él falleciera Él estaba tranquilo Y le dije De cariño Le decíamos Gordo Gordo ¿Cómo estás? Me dijo Papito Estoy listo Para irme Con el Señor Me quebran Todo eso Dije Gloria Dios Llamé A mi hijo A mis sobrinos Oramos por él Una semana Después ¿Sabe cómo falleció? Como que quedó Dormidito A la presencia Del Señor Por eso Tu mujer Sé fiel No que el hombre No quiere También la otra Ay me da ganas De darle Sus dos que tres Que el hombre No la mujer No quiere También el otro Mandilón Tampoco quiere Y hermana ¿Por qué no sigue Al Señor? Es que dice Mi marido Que si no voy Con él Hoy al baile Se va a buscar Otra Para empezar Ni que tan bonito Estuviera Y la otra Entréguéselo Al Señor Eso es lo que Mi hermana Hizo con su esposo Entréguéselo Al Señor ¿Me escuchó? No pierda El gozo El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Y dice un canto El gozo Que tengo yo El mundo No me lo dio Y como no me lo dio Y como no me lo dio Empiezan Les gusta Los cristianos También danzar Entonces No quiere Será muy su problema Va al fuego eterno Va al horno Porque es cizaña ¿Se da cuenta? Entonces Gracias En mi familia Hemos sido persistentes En las cosas del Señor Yo jamás Me he ido al mundo Si usted me dice Y lo ha castigado el Señor Amén Y ha sido rebelde Amén Y ahí el Señor Me da mis dos que tres Y derechito Porque si no Entonces soy cizaña No El trigo Con poquito Entiende Dice el Señor Ya Ahí no más Entonces Usted no se desespere Esa familia Que hoy se burla de usted Ese esposo Ese esposa Si es de Dios Ahí lo va usted a traer Y si usted me está escuchando Y todavía no tiene a Cristo Arrepiéntase Si Tan salsita No quiere nada con Dios Se cree muy Bueno y sano De salud Tú no sabes Cómo es Dios Cuando Él trata Confía en el Señor Porque Él es bueno Y para siempre Su misericordia Muy bien Avanzamos Gloria a Dios Número tres El que fue sembrado Entre espinos Este es el que Oye la palabra Pero el afán De este siglo De este siglo Se traduce como Mundo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace Infructuosa Veía la historia De una mujer Llamada Halle Green Parece la señora Murió allá Como por 1918 Su fortuna Escuche bien Su fortuna Actualmente Sería O sea el equivalente Porque a ver Con las devaluaciones Y todo eso Actualmente Sería de unos 300 Escuche 300 millones De dólares Es un dineral Usted no se le Acabaría en esta vida Ni viviendo 500 años 300 millones De dólares Pero era una mujer Tanta caña Dicen que nada más Lavaba su ropa La faldita Nada más donde se manchó Para ahorrar Jabón A su hijo Un adolescente Se le hizo una herida Lo llevó al médico Pero un médico De gobierno Y cuando le hicieron Que tenía gangrena Y tenía que ser Trasladado a un hospital De especialidades No quiso Al hijo le cortaron Le amputaron la pierna Teniendo Todo el dinero Del mundo Actualmente Hay un hombre Muy famoso ¿Cómo se llama Zuni? El De Tesla Lo confundo Con el toñón No el toñón Es de los Beatles ¿Cómo se llama este? Elon Musk Tal vez no han escuchado Se considera que es El hombre más rico del mundo Creador de la línea De autos Tesla Y ahorita Con todo su dinero Él está invirtiendo Para ver si pueden Colonizar Marte Él se quiere ir a Marte Hace unas semanas En su cuenta de Twitter Escribió Si hay cielo Y infierno No sé Total yo quiero vivir Y si me voy al infierno No importa No falta Entre la cizaña Un trigo Que le dijo No sabes Lo que estás diciendo Cristo te ama A dientes de los nuestros Y ahí lo evangelizaron A este Tiene todo El dinero Del mundo Hay quienes Tienen Miles De millones De dólares Imagínese Usted Por unas cuantos miles Deja de venir A la iglesia Ese es el que Cayó entre espinos Sabe La semilla Era buena Y la tierra Creo que también Era buena Si no O sea Para dar espinos Porque una tierra Fértil Pero en vez De que creciera La semilla Crecieron los espinos Y la Ahogaron Algunos Han perdido Su primer amor Han perdido Y tal vez No han pecado Están en la reunión Familiar Y ya están Con su celular Permítame Si A como tenés La papa Y la cebolla Subió el café Ahorita voy Permítame Hermanos Tengo una necesidad En vez de estar En la célula Se van a cerrar Su trato Están en la célula Ahí está la hermanita Rosa A como tenés La papa Cotizando Verá en la bolsa De valores De Berpo Sur Hermanos Ese es un engaño Y por qué No vienes El domingo A la tarde Es que abro Mi negocio Cuánto podrás ganar Dos mil pesos Sería mucho Sería mucho Para ti Pero por dos mil pesos Dejas de venir A la iglesia Ay seguramente Usted tiene mucha lana No Pero he aprendido A buscar primero El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Ha venido Por añadidura La cizaña Hasta en las redes sociales Se ve Por ahí postearon Y una vez posteó Alguien que yo conozco Dije Oye estás mal En tu apreciación Porque dice El meme dice Pastor Porque cuando usted Necesita dinero Le pide a la iglesia Y cuando la iglesia Necesita Le manda con Dios Dije Esto en mi No aplica Porque como dije Hace rato Todos los recursos Se van para la obra Del Señor Y les he dicho Con o sin ustedes Dios va a hacer Y declarando eso Se hizo esto ¿Me escuchó? Nadie de ustedes Dio por lo menos Un millón de pesos Para comprar ese terreno Nadie Sin embargo Dios lo hizo Ya no doy Pues será cizaña Pero te voy a decir Una cosa Puedes pensar Entonces ¿Por qué Dios nos pide? Porque quiere bendecirte Porque sin tu lana O con tu lana Esto va a seguir adelante Porque Dios no depende De los sistemas Nosotros no dependemos De los sistemas del mundo Dependemos de Dios Esa fe hermanos Nos ha sacado A través de la pandemia Marcos 9 23 Jesús nuestro Señor Dijo Porque al que cree ¿Qué? Todo Le es Posible Aleluya Por fe viviremos En el evangelio Se vive por fe Y para fe Entonces por favor Varones de casa No alcahueten A su familia Busquen a Dios Los miércoles Tres amenes Y mujeres de Dios Si el marido No viene Es un pagano Cizaña Que no venga Pero usted venga A glorificar el nombre Del Señor La salvación es personal Cuando usted esté Delante de la presencia De Dios Porque hasta ateos Religiosos Todo mundo Vamos a estar un día A la presencia De Dios Desnudos Sin nadie Con quien te escondas Te aseguro Que tu compadre Tu hermano Tu amigo Los que te hacen bullying Para que dejes la fe Nadie Va a estar delante De ti Pero si tú eres fiel Otra vez Jesús ha dicho Yo también Te confesaré Delante de mi Padre Y de sus ángeles Cuando estemos ahí Nos tiembre la carraca Señor Que me toca Pues te tocaba El infierno Dice el Señor Pero por cuanto En vida Aceptaste a mi Hijo Como tu Salvador Y lo seguiste Entra el gozo De tu Señor Preparado Para los amados Para los hijos De Dios Aleluya Ah no, no, no Entonces no es nada más De ya acepté al Señor Si me voy 10 años A mi casa Y vengo en 10 años No brother Te estás engañando Es recibir al Señor Y es perseverar Y guardar sus mandamientos ¿Cuáles? Los 10 mandamientos Por si se le olvida Ahí lo puse en la pared Para que Usted se dé cuenta Cuando usted se ha tentado A ver En que mandamiento Estoy siendo tentado En no mentirás Ahí puso al muchacho Como un pinocho Es una ilustración Pero los mentirosos No heredarán El reino de los cielos Hasta el gozo Se les fue Yo me gozo Cuando se les va el gozo Porque entonces entiendo Que el Señor Les está hablando Entonces Por ganarse una lana ¿Cuánto puedes ganar? Ay en este trato Me quedan 50 mil pesos Buen dinero Pero no eres un Elon Musk No eres alguien Así Tranquilo El Señor Carlos Slim El dueño de Telcel De Telmes Y quien sabe De Medio México ¿Sabe cuánto gana cada hora? 250 millones de dólares Cada hora Es decir En las dos horas Que usted viene al culto Él está ganando 500 millones de dólares No lo digo Para que se entristezca ¿Sabe qué dice la palabra? Jesús Jesús Otra vez lo dijo ¿De qué le servirá Al hombre Ganarse todo el mundo? Si perderá su alma La perla de gran precio Es tu alma Tu salvación Conserva tu vida Conserva tu alma Y sigue adelante Puesto los ojos No en el apóstol No en nadie de aquí Puesto los ojos En Jesucristo El autor y consumador De nuestra fe Ay señor Ya quiero terminar Bueno ahí vamos Vamos bien en el tiempo Miren Las riquezas Lo ahogaron Ya no dio fruto Ya no puede ir a la célula Por su negocio Mire la mayor empresa ¿De qué te preocupas? Y si tu problema ¿De qué te preocupas? Cinco mil veces compartido Cuarenta mil veces Es que como es Torre fuerte Como es trigo Los hijos del diablo Nos atacan Entonces tú no te Me desanimes Cuando dicen Y como aquella pues No es que acuérdate Que tú eres trigo Por eso te están atacando Es que en la empresa No quisiste robar Por eso te están atacando ¿Me escuchó? Es que tú no eres del montón Tú eres trigo Y cuando el señor venga Te va a recoger A sus graneros Mientras que la cizaña Será atada en manojos Y será arrojada Al horno de fuego Más el que fue sembrado En buena tierra Este Es el que oye Escuche No solamente lo oye Sino que también Entiende la palabra Y da fruto Y produce A ciento A setenta Y a treinta Por uno Mire sin ir muy lejos Yo de por eso Soy bien chillón Desde mi juventud Pero ahora más Cuando yo viajo A Tuxla A cualquier parte Ahí en la ciudad Yo me pongo a llorar Y digo Señor ¿Qué sería yo sin ti? ¿Dónde estaría yo? Y pregúntese usted también ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? O si estaría vivo todavía Yo no sé Pero yo sí Pero yo sí le doy Gracias al Señor Porque un día Me rescató De lo más Vilo Despreciado Y me hizo Un príncipe De su pueblo Porque soy Un príncipe Del pueblo Del Señor Pero esto cuesta Una decisión Les he platicado Yo quería ser piloto aviador En la Fuerza Aérea Mexicana Tenía todos los requisitos Para ingresar Pero llega el Señor A mi vida Porque escucha esto A veces tú tienes Un panorama bien bonito Imagínate un cerro Allá bonito Un agua cristalina Y de repente Parece que el Señor Te pone un montón de rayas Y dicen Ya me echó a perder el paisaje Pero mira la mano Del maestro Esas rayas Se convierten en pinos Y finalmente Aquel paisaje Se vuelve más hermoso Por eso cuando el Señor Viene Cambia tus pensamientos Cambia tus sueños Después perseverando Tuve la oportunidad De unos trabajos No faltó alguien Que me dijera ¿Por qué no lo haces Como todo mundo? Congrégate Y dedícate A lo secular Yo dije Ya lo has dicho Todo el mundo hace eso Pero yo no soy Todo el mundo Yo siento que Dios Me llamó para algo Muchas veces La misma familia A un cristiano No que este aquí Que este por allá Que este Mi propio pastor Me dijo Este chico Está emocionado Un año de pastor Y truena Me dijo Llegué al año Y volvió a declarar Mi pastor Este muchacho Sigue emocionado Le doy dos años Y truena Y llegué a los dos años Y ahí dijo Sigue su emoción De este Tres años Y ahí si seguro Que truena Y se olvidó El pastor De darme años Llevo 26 años Sirviendo a Dios De tiempo completo Y la emoción No se me va Voy a ser predicador Hasta el último Día de mi vida Seré un siervo Del Señor Porque fue lo que Yo escogí Me gusta lo que hago Me siento como Pesa en el agua Es mi vida Ir a la sierra Es mi vida Compartir la palabra A un pastor Que habla Sotzil Le preguntaron Que porque Ella no iba a la sierra Y se dio una engordada Es chaparrito Y pesa como 160 kilos Y esta misma gente Le preguntó A alguien de aquí De Torre Le dijo A poco tu pastor Dimas Le gusta ir a la sierra Que cosa Si de allá no sale Seguimos yendo a la sierra Seguimos pisando lodo Seguimos viendo La gloria del Señor Esto me apasiona Me gusta Amo lo que hago Y no fue de ahorita Que pues ya tenemos Un ministerio reconocido No, no, no Desde mis inicios Repito Gente que no da un peso Por ti Tú no le hagas caso Tú pon tu mirada En el Señor Con el tiempo Mirarás y verás La recompensa De los impíos Que se burlen Déjalos Pero tú vas a dar fruto No al 30 Al 60 Y al 100% ¿Leyó bien? Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Me gustó mucho Una frase Que un amigo mío Pastor Salinas De Guanajuato Compartiera un mes Antes de fallecer Subió una frase Que me bendijo Me gustó mucho Dice David En su tiempo Con todos sus defectos Era mucho mejor Que los otros Que se decían Estar muy bien Con Dios Yo dije Amén Porque te pueden Criticar Te pueden atacar Como quieran Pero sabes que Tú eres cizaña Perdón Tú eres trigo Y la cizaña Por más Que se esfuerce Nunca será trigo En cambio En cambio Tú eres trigo Y si llegara Un momento Que digas Ya no quiero Ser trigo Quiero ser cizaña Ya no voy a ser bueno Ahora si me voy a vengar Ahora si van a ver estos Tanto tiempo Que me he aguantado No podrás Porque tú eres trigo Del Señor No eres cizaña Y al caminar Con Cristo Nos damos cuenta Hermanos No sé si le ha pasado Cosas que deberían De enojarte Mucho Y sacar tu pistola O tu machete Tú dices Yo debería de enojarme Ahora Y por qué Ya no me enojo Igual Porque eres trigo Ya el Señor Está haciendo algo En ti Entonces recuerde Las aves de los cielos Demonios Esos son enemigos Del trigo Quien más El afán De decir Preocuparte Por cosas Que no deberías De preocuparte Por tu salud Pues estás en las manos De Dios A mi me echaron Otra revisada La semana pasada Ustedes les han testificado Algunos dicen que Ya se me nota Que ya bajé Bastante de peso Perdón por mi vestuario Hermano Creo que voy a tener Que empezar a comprar ropa Que me venga Ahora para abajo Y me dicen algo No, no, no No lo haga Porque luego va a subir El Señor te reprenda Yo ya no voy a subir Tengo que Tengo que mantenerme Y bueno Me echaron otra revisada Y me dice el Dog Oiga Es increíble esto Porque Personas como usted En cinco años Ya están más Para el panteón Que para acá Y usted todavía Está dentro De lo moderado O sea No hay problema Nada más cuide Siga cuidando su dieta Siga bajando de peso Hermanos Todavía me falta Bajar como siete kilos Voy a quedar Voy a quedar como los muchachos Se me ven como Jaciel No se espanten Así de delgadito Ya Ya puro hueso Dije No, tampoco Hay que hacerle tanto caso A los doctores ¿Verdad? No, moderado Me dice uno de los muchachos Que levanta pesa Dice Levante un poquito de pesa Ase apóstol Para que la La masa muscular Y que no sé qué Le digo Me da flojera Mejor la caminadora Entonces ¿Qué les quiero Decir con esto? Cuídate Pero realmente Tu salud Está en las manos Del Señor No tengas miedo Dios está contigo No te vas a ir De este planeta Antes de tiempo Ah, mire No sé si me permiten Aquí hay un testimonio Quiero terminar con esto Hermana que recién Entró al instituto Levante su mano ¿Es su esposo El que está al lado? A ver Vengan los dos Y los hermanos Vinieron a vivir Esta ciudad Ahora son de la gran familia Torrefuerte La hermana ya fue A su encuentro Y recién ingresó Al instituto Torrefuerte Por eso le digo Otro engaño Es el afán El amor a las riquezas Pastor ¿Las riquezas son malas? No Lo malo es que te afanes Sabiendo que si buscas A Dios Y su justicia Él te dará todo Amén Los espinos Los cardos Las piedras Las piedras son Cuando A mí me gusta mucho Poner el ejemplo Cuando voy a Chenaló Hay unas casas de Texas Tienen así Mire de tierra Y arriba hay una milpa Pero esa milpa Se seca Porque no tiene profundidad Usted y yo Debemos de tener profundidad En la palabra Mire Él es el hermano Y es su esposa Y uno de los alumnos Ella no me lo platicaba Pero uno de los alumnos Me platicó Así brevísimo ¿Qué pasó con su esposo Hermana? Amén hermanos El año pasado Precisamente Mañana hace un año Mi esposo Le dio COVID Y él Este Falleció hermanos Pero Dios es tan bueno Hermanos Que por medio De la oración El Señor Lo Lo levantó Hermanos Y Amén Gloria a Dios Pero yo quiero Que él diga Unas palabras Porque Él cuando estaba Muerto hermanos Él miraba Desde arriba Que estábamos Orando Amén hermanos Dios les bendiga Pues sí No soy bueno Para eso Pero El Señor Me dio una oportunidad Precisamente Hace un año Yo he sido Un siervo de Dios Años atrás Pero nunca Había sentido La presencia De Dios En mi vida Pero al llegar Ese momento Yo sentí Y vi a Jesucristo Al lado mío Él me salvó Me resucitó De esa muerte De ese COVID Que tenía Al estar orando Mis hermanos Llegaron Llegó Estaba mi esposa Y mis hermanos Incluso aquí está Mi hermano Iván También Llegaron a orar Por mí Y en ese momento Que estaban orando Estuvo el Espíritu Santo Yo sentí la presencia Dios me levantó De esa muerte Para honra y gloria De Él Yo no quedé Con secuela Para nada Nada, nada Todo se me quitó Me decían Que me iba a quedar Secuela Pero no Aquí estoy De nuevo de pie Mañana hace un año Le doy gracias A mi Padre Hoy creo en Él A partir de ahí Dios Me ha mostrado Tantas cosas Y jamás dejaré De servirle Gloria a Dios Sí, yo cuando Precisamente En el último momento Fueron tres muertes Que yo tuve En el último momento Mi esposa ya Estaba fuera Del cuarto De la habitación Yo quedé Ya dando las últimas Y prácticamente Mi cuerpo Se elevó Al techo Mi espíritu Perdón Mi cuerpo Estaba acostado Cuando yo veo A mi esposa Y yo lloraba Le entregaba Le pedí perdón A Dios Le pedí perdón Señor Ahora sí te entrego Todo Me voy de este mundo Haz de mí Con lo que quieras Conmigo Señor El Señor En esos momentos Prácticamente Yo miraba Nada más Las cabezas De abajo Las personas Que estaban ahí Alrededor de mi cuerpo Cuando en eso Yo sentí Unas manos Llenas Así como el vaporú Así fuerte Este Lo que se siente El vaporú Lo sentí En mis pulmones En eso Y me levantaron Sin fuerza Yo no tenía Fuerzas Para mí Me cargaban Para levantarme Eso Me levantaron Así Como si nada Y este Lo sentí Eso Me restauró Mis pulmones De nuevo Otra vez Y abrí Mis ojos Y empecé Y empecé A lavarle A Dios Yo Aquí estoy De nuevo Para honra y gloria De Dios Hermano Amén Ese es el Dios A quien nosotros Adoramos Aquí en el ministerio Torrefuerte Dele a él Toda la honra Y la gloria Y un aplauso A este matrimonio Ahora A afirmarse Y a servirle Al Señor Pueden pasar A su lugar Gracias a la hermana Es alumna De nuevo ingreso En el instituto Bíblico Eso es lo que Dios Quiere ¿Verdad? Ya no sé si el hermano Algún día nos Certifique más Porque dice Que antes le servía Le dejó de servir También empezó A hacer business Por ahí Y se olvidó De Dios Pero ahorita Que sintió Que se lo llevaba Pues ya hizo Nuevos votos Con el Señor Así que usted No espere Porque por lo menos Él regresó ¿Qué tal usted Ya no regresa? No diga Regresó el hermano Yo también regreso ¿Y qué tal si ya no? Y lo cafeteamos Haga a un lado Todo lo que le estorba Y siga adelante Puesto los ojos En Jesucristo El autor Y consumador De nuestra fe Alguien diga Dios es bueno Aleluya Póngase de pie En este momento Por favor Vamos a ministrar Esta palabra Cierre un momento Sus ojos Dele gracias Gracias al Señor Permita que el Espíritu Santo Lo ministre Le haga ver En qué está usted fallando Haga nuevos votos Con el Señor Cada día Dígale Señor Yo si quiero dar fruto Al 30 Al 60 Y el 100 por 1 Si tu familia Está ahí Medio flaqueando Dile Señor Yo voy a ser El pilar En mi familia Esto pasó Cuando yo vine a Cristo Mi madre Mis hermanas Ya eran cristianas Y ahí andaban Ahí como que se debilitaban Yo vine a ser Una columna En la familia Hasta la fecha Porque oro por todos Mis hermanas Y hermanos Casi no hago llamados Pero hoy siento Hacer un llamado Si tu quieres Ven aquí Enfrente rápido Y le dice Señor Yo quiero dar fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Por 1 Porque que cuentas Le darías al Señor Si el te llamara Y te preguntara A ver En que me serviste Llegaba los domingos En la mañana Cuando podía Y en que más me serviste Iba a servir Al encuentro Cada año Hermanos Eso no es suficiente ¿Quieres venir hoy Y decirle papito Yo quiero Yo quiero servirte Tal vez digas Papá He desperdiciado años Porque te he conocido Y no te he servido Sabe A mi me da mucho miedo Presentarme a Dios Sin fruto Si algo me quita El sueño A mi es eso Señor Cada día Que hice hoy Que fruto De hoy Señor ¿Cuántas horas Pasaste En las redes sociales Y cuántas horas Pasaste orando ¿Cuántas horas Pasaste jugando Fútbol Y cuántas horas Pasaste evangelizando Cuántas veces Te compraste El mejor medicamento Y tu hermano Que le hacía falta Para un medicamento No se lo ajustaste Cuántas veces Te has enojado Porque te invitan Para que sirvas Y hasta te enojas ¿Cuántas veces Tu familia Te ha dicho Papito Vamos a la iglesia Y tú estás De testar ¿Cuántas horas Te has enojado ¿Cuántas horas Te has enojado ¿Cuántas horas Estas